Los ratones de computadora han evolucionado enormemente en la última década a medida que los fabricantes intentan ofrecer una mejor ergonomía para diferentes tipos de usuarios y aplicaciones. Yo era aquel chico que tenía grabado en mi cerebro de que un mouse gamer de calidad costaba una fortuna, y desde el comienzo de esta década que se empezó a popularizar la palabra gamer, en cualquier artículo los precios se elevaban considerablemente por esa bendita palabra, por lo que siempre terminaba comprándome estos ratones básicos y algunos que decían ser gamer por poco dinero. El patrón de estos ratones siempre era lo mismo, el cable no duraba, el scroll dejaba de girar, lo peor de todo es que todos estos ratones siempre tenían ese problema con el puntero, que querías ponerlo en un lugar preciso de la pantalla y empezaba a temblar y no obedecía. Mi veredicto final? Pues siempre sentí esa culpa después de jugar de que debí de comprar otro mouse de más calidad, aunque eso significara alimentarme de pan y agua por un mes. Me di cuenta de que si hubiese comprado un mouse con prestaciones altas, hubiera ahorrado mucho dinero, y estaba dispuesto a desembolsar algo más de 90 dólares por un mouse gamer de alta gama, hasta que tuve la suerte de toparme con este mouse. Muchos ratones de hoy cuentan con botones adicionales, una forma exageradamente llena de RGB por todos lados, y un precio ridículamente alto. Este ratón es todo lo contrario. Con ustedes el Logitech G203 Prodigy. Deja de lado los diseños extravagantes y fastuosos, pero a cambio se nos devuelve la ergonomía y altas prestaciones, en un modelo simple y básico. Este mouse está hecho para tener una forma simplista, pero sin sacrificar la usabilidad y comodidad. Logitech siempre ha sido conocido por sus excelentes periféricos para PC, ya sea como parte de su línea de juegos o línea principal, y con la introducción de su serie Prodigy como gama de entrada, la compañía ha lanzado un mouse asequible, pero repleto de funciones. La versión más económica de la serie G Pro de la compañía, conocido en Asia como G102 y por estos lares como G203, tiene en una forma bastante estándar y ambidiestra, que es básicamente la misma que los viejos G100. Tengo manos de tamaño medio y generalmente juego con un agarre híbrido, a veces agarre de palma y otras veces de garra, por lo que este mouse me funcionó perfectamente. Sin embargo, solo mide 115 milímetros de largo y 67 milímetros de ancho, por lo que podría no ser lo mejor para manos demasiado grandes. También es bastante ligero, con solo 85 gramos. Esto es ideal para juegos de ritmo rápido, en particular los juegos de disparos como Counter Strike, donde es probable que necesites precisión y velocidad en el mouse. El estilo con las luces laterales y el logotipo con iluminación RGB, le da una estética agradable y limpia. Sé que estarás de acuerdo conmigo con que debieron ahorrarse el RGB en este mouse. Solo míralo, pones tu mano y adiós RGB. Un error de diseño tal vez, pero debes admitir que se ve bien para lucirlo en tu setup y tomar fotos para presumírselos a tus amigos. Viene empaquetado en una caja con solo el mouse y algunos documentos de garantía. Los clics son realmente ligeros y es posible que tengas que acostumbrarte. Y efectivamente, yo lo tuve que hacer. Me refiero al peso, ya que esta es la primera vez que tengo en mis manos un mouse ligero. Toda mi vida he usado ratones pesados y grandes, así que me he acostumbrado rápidamente entre uno y otro. Pero con este mouse me tomó una semana de 4 horas de juego al día para poder acostumbrarme por completo. La forma es ambidiestra, con botones a la izquierda solamente. Tiene una capa más áspera. En mi opinión, esto es lo mejor porque tiene más agarre. Por contra, es muy fácil que atrape suciedad y se acumule el polvo más rápido. Recomendación, ir por el color negro o usar guantes. El cable no está trenzado, pero es flexible. En cuanto al color, puedes elegir entre negro y blanco. Ahora, en la calidad de construcción, para ser sincero, se siente bastante simple. La adición de un agarre de goma en estos laterales hubiera sido bienvenida y no estaría pidiendo demasiado, quiero decir, ¿cuánto más costaría un poco de goma adicional? Pero ya encontré solución a este pequeñito problema. Encontré estas gomas para este modelo en específico. Son baratos, prácticos y no se ven tan mal. Link en la descripción. En la parte inferior, tiene 5 pads derrapantes, que hacen que se deslice bastante bien. Un dato adicional para aquellos que sientan que su mouse no se desliza correctamente. Seguro es porque los pads derrapantes están sucios o gastados. Así que en Aliexpress, puedes encontrarlos en esta tienda bajo este nombre. Link en la descripción. Los botones principales, derecha e izquierda, son Switched OnRom, con una capacidad de 10 millones de click. Un switch de un mouse no es más que el conmutador, que se pone en un botón para saber si se ha pulsado o no. Existen muchos fabricantes de switches, pero sin lugar a duda, los mejores, de momento, son los OnRom. La mayoría de los fabricantes montan este modelo de Switch, por lo que no te tienes que romper la cabeza pensando a la hora de elegir un ratón. En el lado derecho del mouse, hay dos botones programables, que después de un poco de investigación, se sabe que son Switched Skyed y no OnRom, como los que tienen en el click izquierdo y derecho. Este cambio, presumiblemente, fue para ahorrar en costes de producción, pero aún así trabajan perfectamente en el día a día. Los interruptores Kyle es el tercer Switch famoso por ser un clon de la Alemana Cherry. Posiblemente es el que más ha triunfado de los tres, y es la empresa que más modelos de switches ha creado, así que malos no son. El scroll es de goma, lo que agrega un agarre casi perfecto, y se desplaza suavemente mientras que el click es muy suave, pero tal vez demasiado fácil de presionar. No requiere de tanta presión, pero terminarás acostumbrándote. El sonido de los click están bien, no son muy ruidosos. Solo relájate. Deja que el estrés se vaya. ¿Pero por qué este mouse es tan bueno? Hablemos del sensor creado por la misma Logitech. Este sensor denominado Mercury ha sido una especie de experimento exitoso en este ratón, ya que el que tenía el monopolio completo sobre sensores hasta hace poco era Pixar, y no me refiero al estudio de animación. Como te iba diciendo, Logitech ha fabricado su propio sensor, de esa manera, al crear sus propios sensores, ya no tendrá que depender de otro fabricante, y por consecuencia, gana más dinero, al ser el mismo quien las fabrica. Mercury, un sensor preciso y ligero. Este sensor está a la par respecto a otros sensores utilizados en los ratones de gama alta, y considerado uno de los mejores sensores actuales en calidad-precio. Este sensor fue una especie de experimento, si entras al link del foro que te dejaré en la descripción, verás que un usuario desarmó por completo este mouse, e hizo unas pruebas con resultados sorprendentes. Al parecer, ajusta las imágenes por segundo de acuerdo al juego o trabajo que estés haciendo en ese preciso momento. Eso quiere decir, que se ajusta a tu ritmo. Lo cual conlleva a una mejor autonomía y eficiencia. Pero esto no sirve de nada en un ratón con cable, ya que siempre estará alimentado. Pero esto sí serviría en un futuro ratón inalámbrico. Como dije anteriormente, este posiblemente sea un ratón de experimento. Y puedes darte cuenta, ya que al instalar el software de Logitech para este mouse, te saldrá un letrero de compartir tus datos sobre la experiencia de uso de este ratón. E incluso cuando abres Discord, también te salta un aviso. Claro, que quieren mis datos para saber cómo muevo y cliqueo un mouse. Sí, cómo no. Sea como fuere, hemos salido beneficiados con este experimento. Ya que tenemos un excelente sensor por un increíble precio. Menos mal que Logitech tuvo el acierto de vender este modelo a un precio muy bajo. Ya que era un experimento. Así que aprovecha el bug. El nuevo sensor Mercury de 6000 dpi. Es por mucho el mejor sensor que he visto en un mouse básico. Es muy sensible, con una tasa de sondeo de 1000 Hz. Como es el estándar de la industria. Y es muy, pero muy preciso. Pasé poco más de un mes en Counter Strike y se comportó de manera brillante. Fue capaz de seguirme el ritmo rápidamente al pasar por mi gran mousepad. En Dota 2, este mouse se convirtió en mi compañera ideal. Derrapando rápidamente y poder centrar el puntero en los héroes enemigos siguiendo tu ritmo y reflejos es sorprendente. Claro que yo vengo de dar el salto de ratones de pésima calidad a uno de calidad media o media alta. Pero yo creo que todos aquí tenemos ratones muy básico y sin renombre. Así que este ratón tiene en su target de agente como nosotros. La distancia de despegue también es baja, aproximadamente la de un CD. Hablando de software, tiene todos los elementos esenciales, pero poco más. Puedes configurar hasta 5 modos de dpi, programar todos los botones y guardar perfiles en el chip integrado. Sin embargo, faltaba un poco más de personalización de iluminación. Solo se puede cambiar el color y solo hay dos efectos de iluminación para elegir. Este mouse tiene memoria integrada con capacidad de grabar varios perfiles. Al momento de conectar este mouse en otra PC, sin siquiera instalar el software de Logitech, este actuará como la última vez que lo usaste. Recuerda absolutamente toda la configuración que le hiciste previamente. Los macros de los dos botones laterales. El dpi que usaste la última vez. Incluso la interacción del RGB. Eso sí es un buen servicio. Y como te habrás dado cuenta, el software de Logitech apunta a ser un ecosistema para todos sus productos. Lo cual es una tendencia que se va a establecer sí o sí con cualquier producto similar. Para un mouse para juegos con un precio increíblemente bajo. El Logitech G203 Prodigy se siente como un sueño. Presenta un diseño simple, clásico y directo. Que se siente muy bien en la mano. Sin importar cuál sea tu estilo de agarre. Y viene con un conjunto de características que vale el doble de su costo. Tiene todos los elementos esenciales. Múltiples botones programables. Un sensor preciso y sensible. Switches on-room japoneses. Iluminación RGB y memoria integrada. Tiene todos los elementos esenciales en un paquete increíblemente asequible. Y de alta calidad. Que casi parece ser demasiado bueno para ser verdad. Cualquiera que esté buscando un nuevo mouse para juegos con un presupuesto ajustado. Simplemente no puede dejar pasar esta compra. Es fácilmente uno de los mejores mouse económicos. Si no el mejor mouse económico en el mercado en este momento. Debido a su calidad y características de primera línea. A un precio increíblemente barato. A falta de más botones. Un cable mallado. Y un poquito más de peso para ciertos juegos. Todo eso lo compensa por un sensor mucho mejor. Definitivamente vale la pena si quieres entrar en juegos altamente competitivos. Como Overwatch o Counter Strike. Y necesitas precisión. Para juegos MOBA. También este mouse es excelente. El nivel de precisión. Y el temple que tiene para apuntar al enemigo sin trabas. Es sublime. Lo más notable es el sensor Mercury. Que coloca la precisión de seguimiento. Muy por encima de los demás ratones de entrada. Ojo. Este mouse está enfocado a juegos competitivos. No te ayudará de mucho en juegos MMORPG. Donde se necesita varios botones extra para asignar skills de tu personaje. Ahora sobre el precio. En primer lugar consulta en tiendas locales. Y luego compáralo con los precios en línea. Ya que ronda los 20 a 30 dólares. Yo compré los míos en AliExpress por 20 dólares. En la descripción te estaré dejando el enlace a la tienda donde yo lo compré. Y comprobé que es original. Así que no me hago responsable si lo ves en otro lado. A menos precio y resulta ser un clon. Como ya dije anteriormente este modelo es conocido en Asia como G-102. Mientras que por estos lares se vende bajo el modelo G-203. Cosas de mercadotecnia supongo. Igual ambos modelos son el mismo ratón. Así que no te preocupes. Este mouse es una compra inteligente para los que recién estamos empezando con juegos competitivos. O sea ya estamos empezando con buenos switches. Y un excelente sensor fabricado por Logitech. Que sinceramente ni ellos mismos se lo esperaban. Seguramente en la empresa de saber que este mouse iba a rendir y vender tan bien. Habrían elevado más el precio. Un año después de su lanzamiento al público. Se actualizó el programa de PC para este mouse. Donde aumentaba los DPI de 6.000 hasta 8.000. Y mejoraba aún más el sensor. Me parece sorprendente que puedan mejorar su hardware aún más mediante firmware. Un punto extra por eso. Nos vemos en otro video. Y recuerda no te suscribas y no le des like al video. ¡Suscríbete al canal!